Y después de 20 años, la Plaza Núñez está abierta al público. Este lugar emblemático está disponible para que todos los ciudadanos puedan visitarlo. Zaira Rubio, muy buenas tardes. ¿Cómo reciben los ciudadanos esta iniciativa? Buenas tardes. Los ciudadanos están fascinados, pues afirman que además de que es un lugar muy bello, está lleno de historia. Esta es la Plaza Núñez. Se encuentra al lado de la Casa de Nariño y el Congreso de la República. Por más de 20 años había estado custodiada y solo funcionarios del Estado podían transitar por aquí. Realmente, pues la parte de este barrio, la parte donde se ve ese parque, que se ve en la parte de abajo, la quitó el gobierno de Julio César Turbayayala en el año 1980. Sin embargo, sus calles aledañas eran transitables. Ya cuando llegó la era de Álvaro Uribe, en el año 2002, pues él, aludiendo razones de seguridad que no eran realmente justificadas, agarró y expropió el resto del barrio. De ahí fue que se quitó el tránsito de las personas, de los peatones, de los carros. Hace algunos días, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Liscano, anunció que el público en general podría visitarla y hoy abrió sus puertas. Contento con la iniciativa de que dejen ingresar a todos los ciudadanos. Está súper lindo, yo la verdad no lo conocía, soy bogotano. La iniciativa hace parte de la política del presidente Gustavo Petro de trabajar en una presidencia de puertas abiertas. Me parece una medida excelente porque en alguna época este espacio fue público y su reapertura le da un toque, además de turístico, de dignidad. Los bogotanos también argumentan que es un espacio para atraer turismo. Los espacios me parecen chéveres que se abran porque atrae más turismo a la ciudad. Se puede conocer lo que antes no se conocía de la Plaza de Bolívar y sus alrededores. El presidente Gustavo Petro, por su parte, a través de Twitter, se pronunció diciendo, abro comillas, el espacio público siempre es un espacio democrático y aumenta la calidad de vida, cierro comillas. Quiero contarles como dato de cierre que en la Casa de Nariño también se dispuso de un lugar estratégico para que las personas puedan conocer el recinto presidencial. Esto da la información desde La Candelaria, Zaira Rubio, Noticias Capital.